¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, se trata de un hecho ocurrido ayer en el pasaje San Luis de la ciudad de Rosario de Lerma, donde alrededor de las 19.30 ingresó un llamado telefónico al sistema de emergencia 900 en el interior de un pozo ciego ubicado en ese domicilio. Bueno, inmediatamente efectivos de esa área se desplazaron al lugar donde constataron la existencia de este niño en el lugar y a través de diferentes maniobras y la utilización de sogas y una escalera lograron descender al pozo y poner en resguardo a este niño. ¿Presentaba heridas al momento de ser rescatado el menor? Sí, el niño presentaba lesiones y en el lugar fue asistido por personal médico quienes lo asistieron y lo derivaron en primera instancia hacia el hospital local, luego hacia el hospital materno infantil. En este caso, digo, toma intervención la policía por llamado de los propios padres, familiares, ¿cómo se dio la... Bueno, en esta oportunidad el alertante al sistema de emergencia 911 habría sido anoticiado por parte de otros niños que se encontraban junto al menor. En cuanto al lugar, se trataba de un inmueble de un familiar del niño damnificado. Perfecto. Lo consulto también por el accidente que tuvo lugar en la ruta 34. ¿Hay que hablar de una víctima fatal nueva acá en este año 2023? Sí, hoy alrededor de las 8 de la mañana, efectivos de la sección vial Lombrera tomaron conocimiento sobre la ocurrencia de un siniestro vial en el kilómetro 1900 de la ruta nacional 34. En este caso, la colisión se habría producido entre un camión y un automóvil, resultando lesionadas dos personas, los ocupantes del vehículo de menor porte, quienes fueron derivados de forma urgente hacia el hospital del Carmen de la ciudad de San José de Metán, donde lamentablemente el masculino perdió la vida. ¿Son dos las víctimas fatales que ya llevas contabilizadas enero de este año? Sí, en lo que vamos de este año, de este mes, lamentablemente son dos personas que han perdido la vida en siniestros viales, y en este contexto, Policía Salta, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, trabaja fuertemente en acciones preventivas y operativas, como así también de educación vial, a los fines de reducir la siniestralidad vial.